Dar calidad, preparándonos y trabajando siempre para poder formar a los hombres y mujeres que van a llevar las riendas de la patria, ¿verdad? Entonces, reciban un saludo, quédense aquí con nosotros aprendiendo, creciendo e inviten también a otros. Va a continuar entonces con nosotros la doctora Anaya Keling-Ureña, quien ha preparado unas palabras para todos y todas. Yo quiero que les recibamos con un aplauso, de esos aplausos que damos en la virtualidad, ¿verdad? Puede ser así o puede ser así. Muy bien. Doctora, queremos escucharla. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Ante todo, recordar que ya comenzamos a transmitir por nuestro canal de YouTube. Igualmente pedimos la colaboración de todos y todas los que están aquí en este momento para tratar de que sus micrófonos estén silenciados y así esto quede con toda la brillantez que estamos seguros, seguras que así será. Ante todo, agradecer la presencia de cada maestro, cada maestra que está en este momento conectado, a cada estudiante que igualmente está aquí y que son la razón de ser nuestra como docente y como academia. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, precisamente por ustedes y para ustedes y para que todo aquel que pueda tener acceso a este conocimiento, a esta información de una forma así, gratuita, solamente con el deseo de que podamos tener acceso a él. Y bueno, pues qué bueno que esto es posible, gracias también a la tecnología que en este momento le estamos dando uso. Hoy tenemos el segundo día de lo que es nuestra semana aniversaria. Una semana que inició en el día de ayer y que concluye el próximo viernes 8. Recordando que mañana 6 precisamente tenemos nuestro seminario internacional y que es un seminario que tendremos invitado de diferentes partes del mundo a través de la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento Docente. Estaremos también certificando la asistencia de quienes estén allí, pero lo que nos toca es hoy precisamente y en este momento tenemos a la maestra Josefina Lorenzo, quien además de ser docente de nuestra escuela, psicóloga de base, ¿verdad? Psicóloga clínica de base, pertenece a varias cátedras de nuestra escuela, pero también es la directora de la estancia infantil de nuestra amada UAS y quien nos va a compartir precisamente dentro del tema del día de hoy esa experiencia que ella ha conservado, que ella ha tenido en el ejercicio de sus funciones en dicha estancia. Pues sin más preámbulos vamos a dar acceso a la maestra Aria para que podamos empezar a disfrutar de lo que ella nos trae en el día de hoy. Maestra Josefina, el escenario es suyo. Un momentito, vamos a ver. Maestra Josefina, ¿me escucha? Y ahí, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Señor, esto es en vivo, ¿verdad? Y como es en vivo, manejamos todo lo que se nos presente. Aquí está la maestra Josefina con nosotros, la maestra Josefina Lorenzo, como les decía, que nos va a traer todo su cúmulo de experiencia, no solamente en la estancia, sino lo que a través de ella, pues, ha permitido que ella sume a su experiencia y a su capacidad. Maestra Lorenzo, el escenario es suyo. Gracias, doctora Lorenzo. Gracias a todos los docentes y nuestros alumnos que siempre dicen sí. Nuestros alumnos que entran en todas las dinámicas que nosotros, ¿verdad? Vamos creando y que son el soporte y que trabajamos por y para ustedes. Como bien explicaba la doctora, he tenido la obligación de estar al frente de la dirección de la estancia infantil UAS, un legado que me ha tocado recibir y conservar un trabajo de 14 años de servicio, donde la escuela ha estado al frente como responsable de esa unidad y el decanato de nuestra facultad. Y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Lo que recibí y lo que hemos podido estructurar, porque esa es la idea. Donde quiera que vayamos, aportar. Y el señor... No, ¿verdad? No, ¿verdad? No ha dado esa oportunidad. Entonces, ya adelante, porque hay... No me digas que esto no quiere cambiar. un momentito, que esto es en vivo claro, claro esto es en vivo y es parte de estos procesos que si la tecnología es buenísima eso es cierto, pero también no es infalible entonces la presentación de la maestra Josefina Lorezo, los que quizás algunos no conocen de estas, vamos a decir de estas unidades que permiten que muchas personas muchas madres principalmente, o muchas familias de escasos recursos tengan el acceso a que sus hijos no solamente estén bien cuidados, sino que también tengan un proceso de atención durante esta durante una etapa de su infancia que es tan delicada, que es tan crítica entonces, la maestra Josefina Lorenzo que le ha tocado dirigir la estancia una estancia que tiene una historia que estoy segura ella nos va a contar pues ha dado y ha sido un soporte para las estudiantes de nuestra institución maestra, usted me para cuando sea necesario yo exacto, exacto sí sigue ahí a ustedes no les cambia ya, llama ya, maestro estoy fuerte ya, ya estamos bien sí pues bien como bien decía ya que verdad tenemos unos retos unos desafíos y nos ha tocado como pedagógico siento que me ha sido fácil verdad involucrarme con esto me gusta tenemos aquí que los países de América Latina han estado desarrollando programas de atención a la primera infancia ya de esos hace siglo medio siglo y medio y desde dentro de estas experiencias mayoritarias de tipo asistencial se llamaban jardines infantiles eran programas no formales y en este campo se ha tenido varios avances significativos entonces destacan los conocedores de materia que en estas áreas se sustentan a veces se detectan disfunciones que es un campo donde queda mucho por hacer y todo no está resuelto entonces de ahí usted ve que de un país a otro lo que es trabajar con atención a la primera infancia hay muchas diferencias y nosotros aquí como país van ustedes a ver más adelante todas las estancias que tenemos y cada uno trabaja un poquito dispersa y digregado hay unos fundamentos teóricos que son los que sustentan lo que es la atención a la primera infancia y quiero explicar estos estos estudios que ven ustedes de aquí ¿verdad? estamos partiendo de nuestra UAS luego nos 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 en nuestra facultad que es la facultad de humanidad y luego de nuestra escuela de psicología que es donde se gesta que es donde se piensa que es donde se escribe ese proyecto y en mano en ese momento de la maestra Zoraida de León que pertenece a la cátedra y pertenece de diferenciar y desarrollo y nuestro director Henry Santos junto al señor rector doctor Roberto Reina impulsan este proyecto con el apoyo en ese momento ¿verdad? de Margarita Sedeño que era la vicepresidenta la primera dama en ese momento y este es nuestro logo Jardín infantil progresando ven ustedes ahí porque los logos es lo que nos identifican nos dan identidad entonces durante todo el transcurso van a ver ustedes los cuatro logos y ya ¿verdad? le va a quedar claro el por qué están ahí la primera infancia se define como un periodo que va desde el nacimiento a los ocho años de edad y constituye un momento único del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente durante esta etapa los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y sus contenidos Estrada en el 2019 plantea la importancia de los vínculos y la interacción entre el maestro y el niño para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje propone que aquellos niños entre uno y dos años establezcan un vínculo o apego emocional con su maestro van a tener mejor rendimiento Cardoso en el 2016 cuenta un poco de la historia del desarrollo de las guarderías en su investigación y explica que en el 1940 luego de la segunda guerra mundial fue un periodo en el que México sostuvo un gran acercamiento con Estados Unidos y de ahí suben a las mujeres al trabajo y tuvieron que generar políticas sociales para en ese momento llamado estado de bienestar donde por la necesidad de las mujeres en el manejo de asistir al trabajo y manejarlos el hogar tuvieron entonces que crear guarderías infantiles en toda la documentación que he estado revisando en este tema de lo que es la atención a la primera infancia México es el país que más se destaca con la guardería para en este caso para mujeres obleras Sánchez plantea que en muchos centros infantiles no es recomendable la formación de los infantes si no tiene un personal capacitado y formado en edad invita que se debe promover una estimulación adecuada de las capacidades de los niños para lograr en ellos un óptimo desarrollo ya que los primeros años de vida son un periodo crítico en la adquisición de ciertas habilidades por lo que tener experiencia negativa o un mal manejo de un personal que no tenga las competencias para trabajar con esas edades puede generar mal percutir en el infante en este caso nuestra universidad se ha cuidado en ese momento cuando estuvo ahí la maestra de seleccionar un personal con un perfil que respondiera a las posiciones para cada uno de los encargados en este tema de atención y de cuido de los niños en otras instancias y ante este tema hay una serie de desarrollo argumentos científicos sociales culturales legales políticos que están ligados al contexto institucional y ético para velar por lo que es la atención el cuidado el respeto el compromiso y la responsabilidad con esta se espera la UNESCO ha planteado planteó en el año pasado hace dos años que para el 2030 todas las niñas y niños acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia preparado para la enseñanza primaria porque es el antesala ¿verdad? nosotros le damos salida a los niños con cinco años pero ya el nivel inicial del Estado o yo privado los recibe y no garantizar en esos años de vida una atención óptima también plantea UNICEF en el 2019 el modelo de intervención de cuidado para el desarrollo infantil tenía que estar dado en la presencia de familia ¿por qué? porque ahí vamos a trabajar con lo que es la sensibilidad la capacidad efectiva de respuesta frente a necesidades que vayan ocurriendo por eso los cuidadores hoy día ese es el término cuido cuidadores yo soy una cuidadora los cuidadores y las familias deben estar en mejores condiciones para apoyar el crecimiento y el desarrollo infantil y esto debe estar fundamentado en relaciones basadas en el cariño la confianza y gracias a estas interacciones diarias que mantienen con niños y niñas pues entonces estaríamos garantizando un desarrollo integral a nivel emocional y a nivel físico países en los países de la región del Caribe y Latinoamérica estos son los que tienen más avance en todas las mesas técnicas que hemos tenido en este caso estos son los países que atacan porque han hecho mayor inversión en estas áreas Costa Rica Colombia Cuba Chile México Uruguay y en el marco legal o la atención a la primera infancia tiene un marco legal el CONDEI es el Consejo Nacional de Estancias Infantiles que regula el marco legal supervisión y control de las estancias en República Dominicana esta fue creada en el 2001 y estuvo vinculada al Sistema Dominicano de Seguridad Social porque el Seguro Social tiene una sustancia para las empleadas tenemos a CONAN el Consejo Nacional para la Niñez y el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en nuestro país bajo este decreto en el año 78 y miren ustedes aquí una cronología de las estancias infantiles en República Dominicana comenzó con la Escuela Doña Chucha en el 1920 luego el Consejo Nacional de la Niñez en el 78 las jardines infantiles que están en los jardines en el 78 las Sidad Infantil de Salud Segura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales en el año 90 y nosotros nuestro jardín infantil progresando en el año 70 en la sede luego jardín infantil progresando en el 2009 en Santiago en OAS Santiago este mismo equipo de la sede liderado por Zoraida de León que en ese momento era la directora se mueven a Santiago a montar esta estructura de edad y a formar ese personal que se iba a ser responsable de darle continuidad a este proyecto que ya no es un proyecto si ya era una realidad Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia en Haití en el 2015 y para el 2020 entonces nuestro jardín infantil progresando se convierte en Estancia Infantil OAS Santo Domingo vamos a ver más adelante por qué ocurrió eso ahí vamos a tener nosotros lo que es una identidad propia y un marco legal internacional vinculado a nuestra academia sabiendo ustedes que nuestra academia es autónoma podemos recibir ayuda acompañamiento de todos los organismos que nos quieran dar nacional e internacional acompañar apoyos pero tenemos identidad propia y esta infantil o de lo que es la experiencia oasdiana vamos a ver un poquito lo que se plantea la UAS y lo que nos planteamos nosotros como estancia ya siendo un organismo institucional ven ustedes la historia de la universidad todo lo que tenemos 1538 todo lo que allí ocurrió entonces en esta conferencia ponencia que quiere llamar vamos nosotros a describir esa experiencia institucional de 14 años de madres universitarias es una característica fundamental que nos diferencia de la demás estancia del país le damos servicio a madres universitarias estudiantes universitarias esa es la condición ¿eh? y no tiene apoyo ¿para qué? para que puedan cruzar una carrera universitaria ¿eh? esto va a beneficiar al país a la sociedad hay un desarrollo a nivel de las familias y hay un social que es lo que identifica nuestra academia esta responsabilidad social con la comunidad ¿eh? entonces siendo la primada de América en todas las documentaciones que he revisado a nivel de Latinoamérica y el Caribe es la única universidad de la región que oferta este servicio a madres padres y tutores universitarios una institución pública ¿eh? por sus principios plurales solidarios compromisos sociales ¿eh? una unidad única universidad estatal que tenemos dando cumplimiento alineamiento de normativa tanto nacionales como internacionales que son las que rigen el funcionamiento de las distancias infantiles entonces ¿qué hacemos? ofrecer un servicio de óptima calidad en beneficio de niños y niñas y de nuestras madres padres estudiantes hemos tenido la experiencia de padres que han ido a pedir el servicio ¿sí? entonces ¿por qué tú si fallece la madre de un niño y la tía es estudiante universitaria ese niño nosotros se lo recibimos? ¿por qué? porque ella es estudiante universitaria el requisito es que sea estudiante universitaria y todo esto está apoyado en la convención de los derechos niñas y niñas ¿eh? apoyado en lo que es la equidad de género entonces nuestra universidad como ya les dije se caracteriza por ser la única que da este servicio a los sectores vulnerables de nuestra familia dominicana ¿eh? ¿por qué? en ella se ofrece ese servicio libre de costo ¿eh? recibimos niños desde hasta estado presente en las instancias infantiles de nuestra UAS ¿eh? se gesta con el doctor Roberto Reina ahí se inaugura él nos ha dado unos testimonios maravillosos de esa experiencia que la primera vez que la vio fue en la universidad de Ottawa y replicó y reforzó lo que fue esa esa idea que surge en nuestra escuela de psicología ¿eh? luego tenemos en nuestro ex-rector también el doctor Franklin García Fermín ¿eh? nuestro adorado y siempre recordado Mateo Aquino Febrillet el doctor Iván Grullón esa joven que aparece ahí es su esposa trabaja en la estancia infantil nuestra querida Cecilia psicóloga ¿eh? también apoya en lo que es la institución de la estancia la doctora Emma Polanco en esa escena que ven ustedes ahí fue un día que fue a visitarnos a la estancia en un evento que teníamos y esa niña le dice a la señora rectora a sus oídos ¿cuándo tú vas a nombrar a mi papi? su padre es seguridad de la universidad y ya usted sabe eso fue un disfrute total esa tarde entonces tenemos nuestro jardín infantil progresando o acceden en el 2007 un poco de nuestra historia ahí las ciudades vinculadas en ese momento a jardín infantil progresando de 2005 al 2008 ahí se destaca como ya le dije antes 2005 2008 rector Roberto Reña decano Guillermo Díaz director Henry Santo directora Zoraida de León en ese momento no había todavía su directora 2008 2011 rector doctor Franklin García Fermín decano Rafael Morla director Henry Santo que estuvo dos periodos nuestra directora en ese momento Zoraida de León que también tuvo dos periodos y hasta ese momento seguimos sin su directora 2011 2012 Mateo Febrillet Rafael Morla como decano Noris de la Cruz fue nuestra directora en ese momento y Zoraida de León y la acompañó Mite Contreras por un poco meses ahí en la estancia como su directora ya para 2012 2014 fíjense que en el mismo periodo se compartió porque todos los años el cambio se da en esos años con la maestra Amelia Salles fíjense ustedes que todas las directoras de la estancia infantil que han sido destinadas por los rectores de su momento son docentes de la escuela de psicología y psicólogas en ese momento la directora la maestra Vanessa Barría madre de una maestra muy querida de nuestra escuela también 2014 2018 el rector Iván Grullón nuestro amor Rodríguez en ese momento Nori de la Cruz que estuvo con nosotras como directora y en ese momento nuestra directora es la maestra de Isi Bastana y ahí veníamos la subdirectora como se ven ustedes ahí esas han sido las directoras que hemos tenido que han sido sus maestras también y nuestra maestra que es mucho mérito de nuestra escuela en el caso tanto de Zoraida de León como Amelia Sala y de Isi Bastardo cada una dejó su legado en la estancia entonces pertenece a la escuela de psicología estos datos los pueden ustedes ver en la página de la UAS ahí están todos los datos de la estancia los requerimientos para entrar al servicio y cuando se inaugura que fue el 25 de mayo de 2007 en Santiago como le decía allí una réplica para el 2009 y en ese momento la directora Ida Jumán también maestra de nuestra escuela de psicología y Ramón Regla Olivo el director a la fecha continúa en el cargo entonces en Santiago para el 2009 ese equipo recibe asesoría y acompañamiento del personal de la estancia de la SED por lo que se replica el mismo modelo y opera acceso de servicios dentro de nuestra filosofía siempre en el dossier de ese momento que fue elaborado en la gestión de Zoraida de León ellas identificaron con Jacques Delors Jacques Delors fue muy visionario porque ya en el 96 él hablaba de lo que iba a ser el siglo XXI a nivel educativo y aportó una serie de valores que siguen vigentes en nuestro quehacer pedagógico Jacques Delors de aprender a conocer para la posibilidad de la educación a lo largo de la vida aprender a ser para afrontar situaciones aprender a ser tenemos que ser personas no vale tener muchos títulos si no somos personas esto va a permitir vivir con autonomía en el marco del respeto hacia los demás aprender a convivir con los demás en armonía y solidaridad estos valores son los inculcados nosotros a nuestros infantes la visión una institución pública basada en un plural una universidad pública comprometida con las familias nuestro quehacer es lo que nos identifica el dar la oportunidad a todo el que quiera estudiar en nuestra academia tiene esa oportunidad y al tener este servicio estamos nosotros dándole la oportunidad a esas madres solteras que en algún momento ya no tienen el esposo ya no tienen la familia pero tienen niños pero quieren superarse y ahí dice la UAS estoy aquí aquí para apoyarte para que tú te desarrolles entonces nuestra amada UAS nuestros servicios como ya le dije dirigido a nuestras familias para que para que no logre su autorealización profesional su organización social no es lo yo en el sector estoy allí bajo unas condiciones que me impiden crecer avanzar a la UAS me da su oportunidad yo tengo estudiantes que le digo óyeme si en algún momento tú tienes que planchar porque tienes que conseguir el pasaje plancha que tú vas a planchar por un año o dos porque ya en dos años tú vas a ser una gran profesional ¿eh? compra tus libros lee documentate fórmate ¿eh? que nosotros estamos aquí señores ¿qué nos ofrece la UAS el que no se supera realmente porque ¿eh? y de los reablar compromiso sensibilidad ante la necesidad de los infantes usted ve las empleadas haciendo colectas para comprarle pamper a los muchachos cuando no hay pamper responsabilidad creatividad proactividad calidad afectiva empatía la ética ninguna familia tiene que dominar las informaciones de las demás disciplina laboral disposición de servicio ese servicio es de 7 de la mañana 7 de la noche de lunes a viernes y verano completo verano completo ¿eh? a veces son las 7 y media y las 8 y ya estamos ahí con niños porque la madre está en AVE y no llega pero ahí están las empleadas esperando gracias a Dios conseguimos un transporte para la salida nocturna entonces en Santo Domingo en el 2020 el honorable concesitario con el apoyo de la escuela de psicología que le hice a nuestra directora doctora de la necesidad de nosotros tener donde nos surgió esa inquietud cuando vamos un pasadilla familiar para el mirador del sur y los choferes de la universidad me que yo tenía que darle dieta ¿y por qué yo tengo que darle dieta por servicio? no porque eso es de la primera edad mañana hay dinero me preocupé porque en ese momento no querían darnos el servicio porque ellos querían propina extra digo Ana ya que esto tenemos que revisar se lo solicité Ana lo vio en el consejo técnico de la escuela y gracias a Dios fue aprobado en la facultad ahí se da el cambio de jardín infantil progresando por este infantil porque el progresando llamaba confusión entonces nos daba otro matiz somos agradecidos valoramos reconocemos esta oportunidad que se nos dio pero somos UAS ¿qué dice la resolución? que se va a llamar estancia infantil UAS coge el nombre del recinto o centro donde funcione estancia infantil UAS estancia UAS infantil Barahona estancia UAS infantil UAS estancia infantil UAS y ahora en esta etapa que nos ha tocado estar ahí hemos tenido varias oportunidades se firmó un convenio con INAIP en un momento ahora estamos en otro proceso de un convenio ya más ambicioso que ya le diré más adelante gracias a Dios en un doctorado que nos dio la oportunidad la facultad de hacer en este momento digo vamos a hacer esta investigación en la provincia para dejar aquí esta investigación sin poesía dimensionando esta estructura nos involucramos necesitamos esa reestructuración y creamos el modelo estancia UAS y ya le diré la gran noticia por qué se necesitaba un modelo estancia UAS resulta que Dermesí le hacen una llamada al señor decano visitan a la señora rectora para que él esa experiencia se ha arreglada ni don toda educación superior ya ustedes saben el reto hubo un encuentro donde estuvo la directora donde estuvo Zoraida como es directora donde estuvo el señor decano y la gente de nos pues miren tuvimos que trabajar un modelo modelo de asistencia social sustentado en un programa de cuido a niños y niñas de madres padres y tutores universitarios un modelo de asistencia social que dicen las escrituras científicas de los expertos es un modelo que no maneja recursos es un modelo que se sienta en la operativa pero nosotros como estancia no manejamos presupuesto nosotros no asumimos gastos de los niños pero a las 6 de la mañana está el personal ahí atendiendo a esos niños la madre le llevan sus alimentos le llevan su ropa sus pampers pero el apoyo y el servicio está ahí gratuito ¿cuál es el objetivo de este programa? que los padres las madres los tutores puedan asistir a sus clases mientras sus hijos reciben atención cuidado estimulación temprana en sus primeros años de edad esto es determinante para su desarrollo cerebral y emocional y este programa de cuidado y atención se va a potencializar con su desarrollo integral y armónico en ese ambiente rico en experiencia formativa educativa afectiva y responde a la necesidad y nos constituimos una red de apoyo yo logré yo logré que esos niños recibieran clases de música por la facultad de arte trabajamos con psicomotricidad por la facultad de educación la educación física la escuela de educación física y cada escuela nos fue sumisumos que nos permitían a nosotros dar esta formación porque la UAD lo tiene todo ahí está todo ya saben que va dirigido a estudiantes universitarias padres madres tutores el horario siete de la mañana siete de la noche desde tres meses hasta los cinco años el requisito para el ingreso ser estudiante universitario dentro de las roles y funciones del personal hay una directora una asistente administrativa hay coordinadoras académicas en ambas todo este personal se replica en ambas este personal entra de seis de la mañana una de la tarde y otro uno de la tarde siete de la noche se replica a sí mismo directora asistente administrativa la coordinadora en ambas psicóloga en ambas sociales en ambas tandas pediatra en ambas tandas guías infantiles auxiliar de guías infantiles los consejos encargados de cocina seguridad portero y secretaria y secretarios y aquí dentro ya ustedes tendrán la oportunidad que volvemos a la presencialidad de ir a los tours que organizamos para que vean la distribución de la edificación hay una sala de lactancia para madres lactantes tenemos aulas para los niños de tres a doce meses de uno a dos años de dos a tres años a cinco un salón multiletaria coordinadora los baños uno exclusivo para niños otro para niñas otro para los visitantes otro para los empleados el patio la terraza donde hay las madres en sus horas libres de san a lactar a su niño o a compartir los alimentos con ellos una cocina en el espacio de consejería más el depósito que está en el patio trasero y quiero compartir con ustedes lo que hicimos durante COVID-19 o sea esto la pandemia hizo que cerraramos el servicio el personal fue reubicado a nivel central en todo el universitario de acuerdo a su competencia hicimos un plan de contingencia que le fue entregado a la señora rectora y al departamento de recursos humanos y ese personal fue reubicado ahí de manera remota hemos mantenido la capacitación con las madres hemos seguido capacitando a las madres ellas asisten a eventos actividades ha habido mucha resiliencia resiliencia con ellas se mantiene recibiendo el servicio ese vínculo afectivo y el seguimiento con los niños se ha mantenido y que aprendimos replantear nuestra estructura y evaluar que tenemos la flexibilidad y ser proactivo la vida no se detiene y hay que seguir avanzando resultados miren que belleza miren que belleza está esa madre ahí con su niño graduada y con el orgullo que van ellas llevarnos ese título miren esa familia miren que belleza esas dos estrellas son nuestras esa madre ya graduada la familia ¿verdad? entonces aquí está una madre rubilenia una de los tantos testimonios como ella dice su testimonio mi historia inicia con Dios luego de dar a luz y cuidar a mi niño al mismo tiempo mi hermano a ver mi preocupación me indica que hay un centro de estancia en la UAS y de manera inicia mi linda no solo del niño sino que te ayudaban en su desarrollo psicológico como la dedicación de cada una de las tías sobre el niño de una manera especial ¿eh? ella se sintió tranquila estudiaba sin temor porque sabía que su niño estaba en manos de expertos y hoy cuenta con gran satisfacción y agradecimiento por el inmenso apoyo de nuestra unidad de la cual ella forma parte de ese logro de ella como madre profesional miren que belleza es estrella nuestra también ¿eh? ¿cómo concluimos? que es un tema de suma importancia para la comunidad universitaria y de la población en general se da a conocer un punto de vista objetivo sobre los múltiples beneficios del programa de estancia infantil para padre, madre y tutoresidad en este caso nuestra autónoma ¿eh? nuestra UAS difundir lo que hacemos nos pide seguir vinculando la UAS con su responsabilidad social ante las familias dominicanas dentro de la prospectiva nos hemos planteado ya lo hicimos sometimos ante el consejo universitario y la persona a través de plan incluyen los plus un ser simple o sea manteniendo ese enfoque visionario que caracteriza la Universidad Autónoma de Santo Domingo al país y el mundo dando este servicio a estudiantes de educación superior madre, padres y tutores universitarios o sea que estamos remozando en los centros donde hay espacio pero la que va a construir una UAS ahora ya esa estancia está preestablecida ya eso está definido y donde quiera que el gobierno pueda construir una UAS la estancia está en los planos la prospectiva que nos planteamos que es una prospectiva es una meta a largo plazo le decía que ya firmamos un convenio anterior en la gestión pasada el gobierno saliente donde recibimos muchas capacitaciones como empleados de la unidad pero ahora el señor ha permitido que este se dé este es con MESI MINER y la UAS A90 un acuerdo interinstitucional entre estos ministerios para replicar el modelo estancial de la UAS a nivel nacional en todas las instituciones de educación superior invitando a las universidades a expandir este servicio las dejando improntas quieras o no tienen que mirarnos tienen que reconocernos tienen que darnos en la posición que nos hemos ganado fruto del trabajo y del esfuerzo en equipo al que estamos acostumbrados asumiendo retos y desafíos y estos recuerdos estanciales no se podían quedar miren que belleza todos esos son madres graduadas la familia esa familia en vestidura para señores es un salario completo cuando se graduó el médico hijo de Juanita no se graduó el médico se graduó el sector completo miren que belleza por ahí andan unas estadísticas de ya las madres que tenemos graduadas de este programa de cuido de servicio ahí estamos en una charla las madres la visita de nuestra señora rectora ahí estamos en la facultad de humanidad y aquí estamos con todas las directoras de las estancias en su momento ¿no? de Conani de Inaipi y la actual nuestra Marola que está porque es nuestra estancia ¿eh? y aquí nuestra facultad este es la día familiar que hicimos en mi julio un día maravilloso y que le digo gracias madre padre tutor te acompañamos en la UAS para que con tu niño niña logre tu autorealización profesional es cuanto y gracias por su tiempo y por permitirme disfrutar lo que hago porque me gusta mi trabajo buenas tardes como diría la maestra Zoraida ¿cómo es Zoraida? un aplauso un aplauso virtual ¿verdad? un aplauso virtual aquí estamos maestra Arcadia perdón maestra Arcadia un aplauso virtual maestra Arcadia ¿verdad que sí? entonces maestra Arcadia por favor que bien hay personas que están que han estado ahí atentos y como ven mira siéntate 15 minutos a ver si le va a ver el día a ver si le va a ver un momento por favor ven a cerrar audios busca Nina por favor gracias ok ok ahora sí esto es en vivo eso es normal en la virtualidad muy bien entonces qué bueno ver a la maestra Geralda por aquí también solo he hablado de ella porque las demás estábamos aquí desde el principio hay una joven María Carvajal que tiene su mano levantada desde hace tiempo tiene su preguntita por ahí anotada María vamos a responder inmediato o la anotamos toda cómo hacemos como tú prefieres como tú prefieres exacto ok prefieres que todos los participantes presenten sus preguntas vamos vamos a la pregunta sí estoy eh sí perdón decía buena pregunta respuesta perfecto un momentito María disculpa sí debemos tomar en cuenta que no tenemos mucho tiempo para las preguntas porque la maestra Rosester Martínez también va a presentar un tema si es posible vamos a tomar diez minutos para las preguntas y ya le estamos robando tiempo ahí a la maestra entonces aprobado aprobado a mí me deben minutos espérense espérense comenzamos hasta las cuatro y quince a mí me deben sí siempre se le da aprobado tú sabes muy bien ya la maestra Rosester estuvo de acuerdo siempre le da unos minutitos sí un cariñito para que entran entonces quizás sea mejor idea como propusiste al principio de que escuchemos a los diferentes participantes y que se responda revertí pregunta respuesta tú sabes que los años pesan ah pues está bien ok María Carvajal ahora sí los micrófonos son tuyos buenas tardes a todos maestra estoy súper feliz de que después de tanto tiempo me estoy reencontrando de nuevo con lo que amo con lo que soy que la psicología y mala psicología social desde la psicología social conozco a la maestra Ana Celestino con quien he conocido muchos programas en base a lo que es la primera infancia estuve en el diplomado de Infotec el año pasado virtual me gradué en noviembre sobre lo que era el cuidado de la primera infancia y a través de la pastoral materno infantil hemos visto lo que es cuidando al cuidador saber cómo cuidar no tan solo nosotros como cuidadores quién nos cuida a nosotros entonces hablamos del infante del infante entonces cómo vamos a orientar a los cuidadores y esa es una preocupación que a veces tenemos cuidadores y no sabemos cuál es la inquietud y preocupación de los cuidadores cuidadores que están con niños que tienen le suben muchísimos problemas muchísimos inconvenientes y a veces nada más nos enfocamos en que ellos atiendan a los niños pero qué momento le vamos a dedicar a ellos esa es la pregunta muy bien con relación a eso María Carvajal interesantísima es un nuevo lenguaje que tuvimos que incorporar que caía un poquito pesado cuando en una invitada en una conferencia decía las cuidadoras y las muchachas medio se ofendieron un poco porque oye las cuidadoras lo asociaban con otros términos y finalmente la conferencista le hizo la aclaratoria entonces está vinculado al cuidado la palabra cuidado a cuido y si yo como directora estamos constantemente cada 3-4 meses vamos a capacitaciones asistimos a talleres actividades a eventos de hecho las muchachas participaron en un diplomado que organizó la escuela de psicología sobre estimulación temprana porque qué es lo que te va a llevar a ti a autocuidarte el conocimiento en la medida que tú te documentas entonces tú sabes cómo maneja los tiempos cómo maneja el estrés cómo maneja la presión de los padres cómo tú manejas que en un determinado momento el niño se vomitó y nos cansamos de llamar a la madre y no contesta el celular o los datos que nos dejó ya esos teléfonos no son ¿ves? hay que tener respuesta aceptiva hay que resolver aparezca o no la madre ¿ves? entonces todo eso angustia agobia pero como somos un equipo y yo ustedes me ven con mi pijama permanente yo estoy dispuesta a recibir vómitos a recibir orines porque ese es nuestro trabajo y por ahí comienza el servicio usted no puede estar enchaquetado ni con unos tacos ni con unos jeans ajustados usted tiene una ropa que le permita desplazarse y lo primero es hacerte identificarte con lo que tú haces con el servicio ¿eh? sin complejos porque nosotros somos cuidadoras pero en otro rango en otro nivel entonces de eso se trata gracias por tu pregunta ¿alguna otra pregunta? excelente veo que la maestra Rosa Esther Martínez también tiene su mano levantada muy bien gracias gracias felicitar a la maestra Josefina por tan exquisita presentación y sobre todo experiencia en favor de la sociedad a nivel general porque eso impacta no solamente que vamos a tener el cuidado del niño sino las implicaciones que tienen para ellos que son nuestro futuro nuestro reemplazo nuestro mejor para la sociedad que viene ¿verdad? entonces me gustaría que compartiera un poquito sobre y esos niños sus miradas sus carcajadas ¿cómo reciben esos programas que son implementados desde allá desde la estancia OASCO? fíjate nosotros respetamos y nos acogemos al currículum del nivel inicial a nivel nacional ¿ves? las maestras reciben su entrenamiento y su capacitación las guías infantiles y tienen que tener dominio de la currícula dominicana para esas edades entonces a través del ministerio recibimos esos currículum todos los años ¿qué dice el ministerio? ¿por dónde va? ¿eh? no es una escuela pero usted tiene que tener los fundamentos y combinarlo con la atención y hay una programación y una planificación donde los niños tienen juego en el patio tienen psicomotricidad ven video o ven películas tuvimos una experiencia con la maestra Ángela Hernández que hizo una mañana de desplazamiento de tortugas un escenario de acuario y los niños fueron de ropa de plaza y cubiertas y palitas y lo único que no hay examen ni cuaderno ni mascota es más chulo ¿eh? porque todo es recreación pero con un objetivo formativo y no se quieren ir ellos lloran no se quieren ir a la salida es una batalla para que ellos se quieran ir porque ustedes saben que el cuido es por horas entonces ellos quisieran quedarse el día completo pero es por horas clase de mamá entonces cuando los retiran mire mi amiga eso es terrible y ahora en esta pandemia yo tengo video y audio que ellos la mamá me lo mandan que cuando es que vamos y hay otro dando gritos ya porque cumplieron cinco años y no sabe ay no volvemos y tú no me vas a llevar mami o sea que las invito a que pasen unas mañanas con nosotras bien chévere gracias maestra cuando pueda me da la palabra oh claro que sí maestra queremos escucharla sí muy buenas tardes yo estaba por el canal de youtube porque al parecer estaba muy lleno todo pero gracias a Dios ya tuvimos la oportunidad de estar acá dando apoyo excelente maestra Zefina gracias por por todo su su aporte y sí corroborar que sí que estuvimos en esas actividades que son muy beneficiosas para los niños y que qué bueno que cuántas personas esas muchachas que muchas veces uno entiende que tienen que estudiar y que por falta de quizá tener ese apoyo que a veces la sociedad no le da la oportunidad entonces no pueden terminar sus carreras pero qué bien un trabajo muy bonito que de verdad les quiero felicitar y también a la todas las autoridades que tienen que ver con esto en la universidad porque son de las cosas que nosotros necesitamos para que esos jóvenes terminen su carrera sean profesionales y sirvan o sea sean útiles a la sociedad muy bonita su actividad muchas felicidades maestra gracias gracias bien excelente excelente creo que ya debemos ir dando cierre yo sé que hay muchas personas hola sí hay una madre sí hola ah ok pues vamos a escucharla también ya será la última de de la tanda como dicen por ahí muy bien la escuchamos hola dice Huawei Huawei P30 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 Huawei P30 Tiene la mano levantada encienda su micrófono que lo tiene apagado no se le escucha parece que no nos escucha tiene su micrófono apagado ok maestra se escuchó lo que yo le dije sí sí gracias es ok bueno pues parece que la persona que iba a hablar Michael tiene la mano levantada un Michael Lorena pero lo que pasa es que el usuario es Michael ah excelente bueno yo puedo decir que en mi experiencia en estancia yo tengo a mi niña allá o sea ella tuvo un año es por la lamentablemente fue un año antes de la pandemia o un semestre pero realmente yo me iba con los ojos cerrados a coger mi clase porque tenía la confianza de que la iban a atender bien cuando iba a buscarla ya estaba muy bien o sea que es lo mejor yo me di cuenta tarde de de la estancia pero fue lo mejor que pude ver entonces está Nicauri con Nicauri cerramos gracias Nicauri Montero Montero será sí buenas tardes yo quisiera saber si ustedes han tenido algún caso con niños que han tenido como problemas como de de manejarse con los demás y como le han dicho esto a las madres bueno en cada tanda tenemos una psicóloga yo sueño que en algún momento sean psicólogas infantiles cuando llegué ahí encontré psicólogas escolares dentro de lo que es la estructuración que dejaremos ahí a futuro para la que continúe en la acción esperamos que sean nombradas psicólogas infantiles entonces en cada tanda hay una psicóloga y el conocimiento es público como profesional usted no tiene que saberlo todo pero lo que usted sepa aprenda lo mismo ¿qué hacemos? si hay una especialidad que no es del dominio de la psicóloga per se que le toque en esa en su tanda pues entonces nos auxiliamos de otros profesionales externos que nos colaboran y no podemos hablar de ira en esas edades podemos hablar de mal manejo en el seguimiento de la familia sabe que hay familia donde todos dirigen donde todos mandan donde todos dan órdenes y eso confunde al niño el niño no sabe por fin cuál es su figura de autoridad entonces hay que profundizar hay que ver hay que analizar qué está generando ese comportamiento entonces yo acompaño a las psicólogas también en algún momento si me necesitan y se hace un equipo de trabajo se hace un estudio de casos se analiza los casos y si no tenemos la respuesta a lo interno pues la buscan pero el servicio siempre se recibe para situaciones que se dan con las madres tenemos pediatras para el tema nutricional y de peso tenemos una enfermera también muy competente y yo realmente ese personal que encontré en la estancia le intenté y sigo intentando y le sigo demostrando que ellos todavía no se han dado cuenta de la valía que poseen porque esa entrega señores no tiene precio ahí no hay salario que compense el servicio que dan esas muchachas ¿eh? no hay salario que lo compense entonces por eso no tenga temor incluso en esta etapa que la estancia ha estado cerrada por dos años allá vinculado al dispensario médico se está dando servicio de psicología y psiquiatría en la estancia o sea que el servicio está en la en el dispensario médico de lunes a viernes tanto de psicología como psiquiatría que si lo requiere puede pasar por allí y si tiene que amerite ser remitido pues lo enviaremos al o al perpetuo socorro que son los centros avalados para trabajar con esas enfermedades gracias muy bien muy bien cuando se trata de conocimiento señores siempre hay algo que agregar algo nuevo que queremos saber algo que aprender y que bueno que estemos todos aquí aprovechando esta oportunidad como yo dije esta mañana con estas mujeres que para tener esto esto tiene el nivel de un congreso internacional doctora Anayaquelin bien mucha calidad hemos disfrutado muchísimo hay personas oye llama llama dios llama dios pero claro que sí claro que le daré la información desde luego y esta resulta que me escribieron personas de esta mañana diciéndome que quieren que se repita la la conferencia dada también por la maestra Ángela fíjense cómo es que van las cosas porque algunos algunos solo tomaron la conferencia por la mitad y todo eso yo le dije a la maestra maestra ya usted tiene un compromiso yo voy a hacer llegar la información y si no se puede en esta semana que ya tenemos un programa completo podríamos hacerlo en otro momento también Alcadia tengo una idea que la haga desde el acuario desde el acuario que va transmita desde el acuario para que llegue a su montaje con la tortuga y ponga en escena todo porque una estrella en ese acuario esa es una excelente idea esa es una excelente idea muy buena vamos a ver si la maestra entonces puede más adelante organizar eso pero vamos a aprovechar de una vez verdad porque la maestra nos está no sé si está o salió Rosa si está ahí pero quisiera hacer no Ángela 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 quisiera hacer una sugerencia Rosa te estaba llamando precisamente para eso ustedes saben que estamos esto es en vivo y estamos transmitiendo por el Facebook Live de la perdón por el nuestro canal de YouTube de la escuela y entonces para que las los videos queden de manera separada tendríamos que hacer una llamada aparte sería salir me dan unos momentitos yo hago los ajustes de acuerdo y entonces volvemos a entrar agradecemos todos los que están aquí que vuelvan a conectarse por esta misma vía y los que no tengan acceso señores porque hemos estado tenemos 100 personas en la sala y hay 22 personas en sala de espera aunque le decimos que está en el canal de YouTube pero las personas siempre quieren estar aquí pero no da el espacio y entonces pueden verlo desde ahí entonces nos dan un par de segundos se paran toman agua descansan pero los esperamos de nuevo es un compromiso ¿verdad Alcadia? ¿verdad Rosa? claro que sí es un compromiso bueno tremenda conferencia que sigue y de hecho que he estado desde esta mañana están íntimamente vinculadas no nos pusimos de acuerdo ninguna y ya ustedes van a ver vamos a cerrar la cátedra de todo el día con esa presentación o sea que puede decir que una 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 están vinculados todos yo quiero darle las gracias a cariñosamente nuestra doctora Jacqueline Ureña por el evento y mantener eso Jacqueline siempre a los docentes como a nuestros estudiantes bendiciones y gracias por la oportunidad gracias a ti Josefina por compartir con nosotros tu experiencia gracias a las maestras que están aquí la maestra Geralda Díaz la maestra Ángela Hernández la maestra Rosa Ester que le toca ahora pero que estuvo aquí apoyando también muy especial a la maestra Alcadia Castillo quien ha estado aquí representando la cátedra la coordinación de esa cátedra en la persona del maestro Diomedes Christopher gracias por estar aquí déjenme decirle que aquí está mi cuñada la maestra licenciada Rosana Urigín que está por ahí que viene de otra universidad gracias Rosana ya te di por ahí hola gracias por estar Rosana así que muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes maestro maestra nuestros distinguidos estudiantes que son la razón de ser nuestra de nuestra escuela de esta nuestra amada UAS de acuerdo que hay que cuidarla que hay que preservarla porque es la que nos permite a personas como nosotros que no que venimos de extractos sociales humildes poder llegar a desarrollarnos en la sociedad poder avanzar así que hay que cuidarla muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en cinco minutitos solamente así que ya ustedes saben vuelvan a ingresar inviten a sus compañeros y los que no compartan el enlace que aquí está que es el mismo enlace para nuestro canal de YouTube nos vemos en cinco minutos